Monseñor Luis Bambarén La vida de Monseñor Bambarén es un testimonio de compromiso con los más desfavorecidos. El busto rinde homenaje a su labor que se caracterizó por su sensibilidad y trabajo social. Con una trayectoria de más de 60 años como sacerdote y más de 50 como obispo, el religioso miembro de la Compañía de Jesús tuvo un rol bastante activo en los momentos más álgidos de nuestro país. Es un justo reconocimiento para una persona que cuando se jubila de obispo de Chimbote en el 2009, viene aquí, de hecho hay una oficinita de Monseñor Bambarén muy cerca, aquí a unos 100 metros, de esta sala además que guarda el testimonio a los grandes benefactores de la beneficencia. En la ceremonia, el gerente municipal, Neptalí Sánchez, recibió la resolución de la Gerencia General de la Beneficencia Pública de Lima, que reconoce los más de 31 años de servicio prestados por su padre, Alejandro Sánchez Sánchez, al pericultorio Pérez Araníbar. Gracias por ver el video.